Bueno, un segundito, ahí va ¡Tutut! ¡Alo! ¡Alo! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Súper contentos! Acabamos de bajar del avión Y bueno, nada, felices En Cucu, felices pues De todo lo que vamos a hacer hoy Yo sé que va a ser súper chévere Y bueno, viniendo a compartirles nuestra música A todos ustedes Te ríes No, siempre yo soy la que me baño primero Y a mí me toca estarle diciendo A Carla, por favor, báyate Ya no nos están viendo tarde, por favor, Carlos Muérete, por favor, viva el taxi Porque si no, nos confunde la tarde Pero pues, yo soy la que siempre me está viendo Bien, bien Y la niña les está chiquiando Jajaja 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 Ah, hombre, muchas gracias Nosotros felices, de verdad De todo corazón de estar aquí No conocíamos Cucuta Primera vez que estamos aquí en su ciudad Y estamos pues muy ansiosos De ver cómo nos va En el día de hoy En la presentación De cómo está la gente Sí, aquí estoy, hermano Bueno, claro que sí Los esperamos a todos A todos los gente de Radio Tiempo Va a ser una feliz Una feliz presentación Yo creo que va a estar muy bueno Esperamos que a todos ustedes les guste Y nada No creo que no se lo pueden perder Por nada el mundo Nuestra primera vez aquí en Cucuta Esperamos que siga muchas más Aquí con ustedes en Radio Tiempo Que tieneчas Que tiene que ver Ya sabes, ¿sabes? Si, siete pones Que tiene que ver Dígame Dígame Ahora sí, dígame señor Yo era tú Bueno, no sé si es caro o caro, pero bueno Pequeño Despac Pero listo